Muy buenas a todos, soy Oliver y hoy quería hablaros sobre los meteoritos. En este vídeo veremos que los meteoritos no son lo que creíamos que eran. Según la explicación oficial, los meteoritos son trozos de rocas espaciales que consiguen atravesar nuestra atmósfera y acaban impactando en la superficie de la Tierra. No obstante, igual que sucede cuando buscamos fotografías de la Tierra desde el espacio, satélites o planetas, al buscar meteorito o asteroide en Google Imágenes, nos encontramos con que todo son composiciones hechas por ordenador. La falta de evidencia fotográfica en pleno 2017 pone seriamente en duda la teoría de que los meteoritos son rocas provenientes del espacio exterior. El 15 de febrero de 2013 en Rusia se pudo observar y grabar un meteorito. El cielo azul de Chelyabinsk en el centro de Rusia se iluminó cuando una luz incandescente apareció de la nada a las 9 y 26 de la mañana, en plena hora de actividad. Aquí podemos ver que se trata de un fenómeno luminoso y que en un momento dado se ilumina fuertemente para luego apagarse por completo. A pesar de que lo único que muestran las grabaciones es una luz en el cielo, la NASA añadió a las imágenes originales una recreación hecha por ordenador de un supuesto meteorito viniendo desde el espacio exterior. La NASA añadió a las imágenes de Chelyabinsk. La NASA añadió a las imágenes de Chelyabinsk. La NASA añadió a las imágenes de Chelyabinsk. Por otro lado, no hay ni una sola grabación que muestre cómo una roca impacta contra la superficie terrestre. Las cadenas de televisión mostraron unas cuantas grabaciones de personas asustándose por una especie de impacto cercano. No obstante, no hay forma alguna de corroborar que estas grabaciones que añadieron los medios fueran grabadas el mismo día o en el mismo sitio en que se observó el meteorito. Otra cosa bastante sospechosa es que jamás se ha observado cómo uno de estos supuestos asteroides o cometas impacta contra la Luna, la ISS o cualquiera de los miles de satélites que supuestamente están orbitando en el espacio exterior. Si los cráteres de la Luna fueron causados por los impactos de estos asteroides, ¿por qué no se ha repetido nunca este fenómeno en la historia de la humanidad? Como prueba de que los meteoritos son rocas espaciales que impactan contra la Tierra, nos muestran unos cuantos cráteres alrededor del mundo afirmando que fueron causados por estos meteoritos. Sin embargo, igual que sucede con los cráteres en la Luna, el ángulo de impacto debería haber sido de 90 grados. Y ninguna de las grabaciones reales tomadas desde la Tierra de estos fenómenos luminosos en el cielo muestra cómo el supuesto meteorito entra en un ángulo de 90 grados. Tampoco se ha encontrado nunca ninguno de los supuestos meteoritos que han causado estos cráteres. Y lo único que muestran son pequeños fragmentos de rocas o piedras en los museos cercanos a estos cráteres afirmando que fueron los causantes de estos agujeros. Los agujeros gigantes rocas que se spread out all over the ground outside aren't actually even the meteor. The apparent meteor is this here. A piece of it. It looks like metal. It is iron nickel. It's iron nickel? Uh-huh. So tell me about this thing. This is like one of the few pieces. It's the biggest piece. This is the biggest piece? It's the biggest piece pound from the one that made the crater. It weighs 1,406 pounds. This thing right here is 92% iron. This is 1,000? 1,000% nickel. That one is 1,000. 92% iron, 7% nickel, and about 80 different trace minerals. And it arrived here from the asteroid belt that lies between Mars and Jupiter. This is awesome. Good. This is awesome. I have to film it and show my wife. All right. The next movie will be... Are you like the expert? You've been here a while or what? No, I'm just the tour guide. Oh, cool. But I've been here a while. The movie will start at 4.30. It's a 10-minute movie. Okay. The doors close automatically, but you still have time to either do the museum. Yeah, I gotta go check out the big hole. Which way is the hole? Check out the hole. Let's go check out Meteor Crater. 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 There it is. We should go down in there, huh? We've got 30 minutes to hike this massive trail. So there's just a spring. Looks like they were just digging for water. Honestly. Looks like a bunch of thousands of native men together. We're digging for water. That's not true. It's not that big. Guys, I was just in there. Wow. Not only can this happen again, it will happen again unless we choose to do something. Not only can this happen again, it will happen again unless we choose to do something. In our neighborhood, there's a lot of other asteroids that are whizzing past. What sea is that they put in there? Guys, it's not that big. I'm going to show you right now. We've only surveyed a whole city inside of this thing. I mean, they seriously, they just put a whole entire fucking city. It's not that big, guys. It's not that big. You can't put a city in there. I mean, I'm telling you, like, that city had, like, gigantic trees and skyscrapers. That's a bush right there. I'm paying $18 with the discount to come here. And it seems like, other than the whole that's not as big as it looks on TV, other than that, we're going to go watch a movie. So, you know, you've got to show me a movie while I'm here at the site about what it means. The story of asteroids, cometas and meteorites has served to propagate the fear between the population against a possible impact that could destroy the Earth. Esto, obviamente, forma parte del fraude espacial de la NASA. Algo bastante curioso que tiene que ver con este tema son las numerosas bolas metálicas que han ido cayendo del cielo en diferentes partes del mundo. Brasil ha causado asombro y cierto temor a un objeto no identificado caído del cielo. En el estado de Maranao, en una pequeña aldea, un globo metálico de 30 kilogramos de peso y cuyo origen se desconoce ha provocado sorpresa entre los pobladores. Expertos del Centro de Estudios Espaciales del país han afirmado que el objeto podría tratarse de alguna parte, de un satélite. La esfera dejó un cráter de un metro de diámetro. Una idea bastante interesante es la que propone Gabriel Henriette en su libro Heaven and Earth. En su libro escribe lo siguiente. Los cometas, meteoritos y estrellas fugaces son fenómenos que tienen su origen en la bóveda. Los cometas son manifestaciones luminosas espontáneas creadas por reacciones eléctricas que ocurren en la bóveda celeste, lo cual explica su aparición repentina y su rápido movimiento. El recorrido de los cometas que suceden en la superficie de la bóveda es parabólico, por lo que adoptan la forma curvada de la media esfera que es la bóveda celeste. La formación de los cometas parece ser debida a la influencia de los cuerpos celestes cuando pasan por ciertos puntos de la bóveda. Sin duda el planteamiento de Gabriel Henriette es bastante interesante. Cabe mencionar también la trivoluminiscencia, que es la luminiscencia de algunas sustancias que aparecen por frotamiento o choque. Smash glow crystals can easily be restored by simply dissolving them back in hot ethanol and recrystallized. You can keep using them and recrystallizing them indefinitely. Now I'm just simply grinding the crystals against the glass wall of the vial. There are other good videos of triboluminescence on YouTube, including one by the journal Nature, where they use tape to make x-rays. But as far as I know, this is the first video in the world of Europium-Tetracis-Dibenzoil-Methy-Triethyl-Amonium. The exact mechanism by which triboluminescent works is still under investigation, but the best theories so far propose that the breaking of the structure causes charge separation that releases energy upon recombination. This energy is picked up by nearby atoms, in this case Europium, and released as light according to their ionization and fluorescent spectra. Other colors can be made with different compounds. ¿Podrían ser los meteoritos, cometas o estrellas fugaces fenómenos luminosos que ocurren en la bóveda celeste? ¿O por el contrario son creados artificialmente y quizás formen parte de operaciones militares? En cualquier caso, está claro que la versión oficial es un fraude y que el gobierno nos oculta la verdadera causa de estos fenómenos luminosos. Si eres nuevo al canal suscríbete ya que seguiré hablando sobre estos temas y como siempre muchas gracias a todos por estar ahí y hasta el próximo vídeo.